La Cumparción Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti Quien sabe si supieras que nunca te he olvidado recordando el pasado que acordarás de mi Mis amigos ya no vienen ni siquiera a saludarme Nadie viene a consolarme en mi aflicción Desde el día en que te fuiste tengo angustias en mi pecho De si tú eres tanta que has hecho de mi pobre corazón Al cotorro abandonado Yo ni el sol de la mañana Osoma por la ventana Como cuando estabas vos Y aquel perrito compañero Que por tu ausencia no comía Al verme solo el otro día También se marchó Quien sabe si supieras Que nunca te he olvidado Que nunca te he olvidado Recordando el pasado Si acordarás Si acordarás De mi De mi